Agobiado por las calles me encontraba Sin consuelo y sin amor Haciendo fechorías sin temor A mi nada me importaba Me tenía sin cuidado vivir Todo era una mentira Pero a tiempo yo encontré Al Dios que me dio vida Por eso soy feliz Que él me salvó Y me limpió Mi buen señor Y ahora canto Canto con gozo y alegría Ahora soy libre y agradecido Él me salvó Que lindo Ahora, ahora voy a explicarte lo que pasó cuando yo estaba perdido El tiempo viejo es pasado Nueva criatura soy Yo me sentía solo, solo, solito Pero Jesucristo a mí me rescató El tiempo viejo es pasado Nueva criatura soy Amén, 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 amén Música El tiempo viejo, el pasado, me maquilla el corazón Ahora, ahora estoy bien agradecido Por lo que hizo conmigo, mira que contento estoy El tiempo viejo, el pasado, me maquilla el corazón Y yo lo que siento es gonzo, gonzo, gonzo En mi alma, también en mi corazón, que lindo El tiempo viejo, el pasado, me maquilla el corazón Soy feliz, porque con todo el que buscaba Se llama Jesucristo el Redentor Qué lindo, ahora sí que soy feliz, ya tú sabes En este momento voy a predicarte Nueva criatura soy Quiero decirte que antes estabas ciego y ahora puedo ver Nueva criatura soy Las cosas que yo hacía ya no las hago más, escucha bien Nueva criatura soy Te estoy invitando Gregorio, José y a ti también, Samuel Nueva criatura soy A que conozca a Jesucristo, mira que te hace bien Nueva criatura soy Él quiere restaurarte para darte gozo a ti también Acuérdate que Él murió en la cruz del Calvario por ti Y por mí Amén, amén, amén Amén, amén